Vamos tirando con estos tiempos que nos están Rompiendo los huesos, no debemos venirnos atrás La carretera está mojada y yo estoy Falto de sueño por mi trabajo y mi vocación Anochecio en la ciudad El estrés me hace temblar Pero hay que hacerlo bien, no les puedes defraudar Nunca nos echaremos atrás Nunca nos echaremos atrás La vida pierde todo el sentido Si no hay tardes de ensayos En el garaje o cualquier otro lugar Fin de semana Nos ofrecemos para tocar Por poco dinero Unas cervezas, buena gente y a flipar Anochecio en la ciudad El estrés me hace temblar Pero hay que hacerlo bien, no les puedes defraudar Nunca nos echaremos atrás Nunca nos echaremos atrás Mirar siempre hacia adelante Ser fiel a tu corazón No pensar si es largo el camino Cuando hay ilusión, cuando hay razón, cuando hay vigor Anochecio en la ciudad El estrés me hace temblar Pero hay que hacerlo bien, no les puedes defraudar Nunca nos echaremos atrás 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 No Nunca nos echaremos atrás No